Pero en este rap tu te crees inteligente Porque yo te agarro y te chupo como un marciano En América eres menos americano Con tu pelo de blanco, con tu cara de mango Con tus oídos de tumbo, no tienes ningún buen rumbo Porque yo te chupo, mentí de motumbo Pero el tamaño más pequeño es con una bola de humo La rima come ruby